Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Escenas con aroma a mordes la turcoglu. La serie de televisión KZLC Cacerbeti, protagonizada por actores populares de Turquía, sigue manteniendo el público pegado a la pantalla. Sin embargo, en el último episodio, cuando Pembe, uno de los héroes de la serie, vio el verdadero rostro de la nueva novia, el público quedó pegado a las pantallas con sorpresa. El papel de Pembe Sla siempre aparecía en la pantalla con las crueldades que cometía contra la naturaleza. No podía amar a Sla y, al final, posó feliz separándola de su hijo. Posteriormente, su pose de felicidad, llamando a la novia mi querida hija, lo cual estaba en consonancia con sus propias creencias y estilo de vida, enfureció a los seguidores de la serie y a los fanáticos de Sla Turcoglu. Esta vez nos sentimos un poco aliviados. ¿Cómo? Vimos el último episodio de la serie. Espero no estar solo. Entonces, ¿cómo te sentiste? Estoy esperando en los comentarios. Entremos en los detalles de nuestras novedades. La actuación de la actriz que interpretó al personaje de Pembe fascinó al público en escenas llenas de tensión. En el momento en que desenmascaró a su personaje de nueva novia, los espectadores sintieron la conmoción y la decepción de Pembe. Este inesperado hecho aumentó la tensión de la serie y aumentó las dosis de emoción. Los productores y guionistas de la serie trabajan minuciosamente para ofrecer al público una experiencia inolvidable. Esta apasionante historia y los impresionantes personajes de Cranberry Servet ocupan con frecuencia la agenda de la revista. Sin embargo, el éxito de la serie no se limita al guión ni las actuaciones. Al mismo tiempo, el vestuario, las localizaciones y la música se encuentran entre los elementos que atraen al público a la historia. Cranberry Servet, donde cada detalle está cuidadosamente considerado, está destinado a ocupar un lugar inolvidable en la historia de la televisión turca. Con estas últimas novedades de la serie, la curiosidad sobre el futuro de Pembe y las verdaderas intenciones de la nueva novia está en su punto máximo. No sorprende que la serie se haya convertido en un fenómeno, ya que los espectadores esperan ansiosos lo que sucederá en el próximo episodio. La serie de televisión Cranberry Servet está batiendo récords de visualización, porque se acortaron recientemente los roles de Sla Turcoglu. Y recibieron una gran reacción. Entonces, ¿qué pasó esta semana? El papel de Sla está creciendo. Además, Sla aparece en escenas felices y sonrientes. Esta vez escucharon a la audiencia. La serie, que llama la atención por sus exitosos productores y su talentoso reparto, se ha hecho recientemente un nombre al batir récords de audiencia. Sin embargo, está en la agenda no solo por sus récords de audiencia, sino también por el papel cada vez más importante de Sla, uno de los actores principales, en la serie. El personaje, uno de los papeles principales de la serie e interpretado por La, ha creado una gran base de fans entre el público. El talento actoral natural de Sla, y la profundidad que aporta al personaje no pasan desapercibidos para el público. Los productores de la serie también notaron esta situación, y comenzaron a aumentar gradualmente el número, y la importancia de las escenas en las que participaba Sla. Esto se destaca como un factor que profundiza en la dinámica general y la historia de la serie. Una característica importante de Cranberry Servet que conecta a la audiencia con las pantallas es el desarrollo constante de los personajes y la progresión dinámica de la historia. El hecho de que el personaje de Sla pasa a primer plano en paralelo con este desarrollo genera entusiasmo entre el público. Los seguidores de la serie comenzaron a aprender lecciones sobre sus propias vidas a través de las dificultades y éxitos del personaje de Sla. Las redes sociales también juegan un papel importante en el éxito de la serie. Mientras siguen la serie, los espectadores aumentan la interacción de la serie al compartirla en las plataformas de redes sociales. Especialmente los fans de Sla comparten con gran entusiasmo su actuación y el desarrollo de su personaje en las redes sociales, lo que permite que la serie llegue a un público más amplio. Con el aumento de las escenas en las que participa Sla, la base de fans de la serie se expande y se convierte en un elemento que conecta al público con la pantalla. La serie de televisión KZLC Cacerveti, protagonizada por La Turcoglu, fascinó a las pantallas al ofrecer un episodio emocionante a sus espectadores esta semana. En el episodio de la serie de esta semana, La Turcoglu apareció ante el público con su nueva pareja y llamó la atención. La Turcoglu, quien fue apreciada por su armonía con su nueva pareja y su actuación, logró ganarse el corazón del público. Turcoglu, que se ganó el aprecio del público tanto por su actuación en escenas emotivas como por la profundidad de su personaje, dio un nuevo aliento a la serie de televisión KZLC Cacerveti. Hay amor en el aire. Vimos las escenas iniciales de la nueva relación, y podemos ver los ojos de Sla Turcoglu brillando, y Sla finalmente obtendrá lo que se merece. Las impresionantes escenas de Sla Turcoglu con su nueva pareja despertaron la curiosidad del público. Especialmente la armonía y química del dúo en pantalla dio pistas sobre qué esperar en los futuros episodios de la serie. Es seguro que Sla Turcoglu y su nueva pareja se harán un nombre con su actuación. No hay duda de que esta emoción y éxito continuarán en los siguientes episodios de la serie. La actriz, que interpretó con éxito el personaje de Sla Turcoglu, el perfil de mujer fuerte que se ganó el corazón de la audiencia, apareció en la pantalla con su nueva pareja y fascinó a la audiencia. El nuevo socio de Sla Turcoglu era un nombre que se esperaba con impaciencia durante mucho tiempo y que el público recibió con entusiasmo. El dúo, que se reunió por primera vez en este episodio, llamó la atención por la armonía en sus escenas. Al darle un nuevo aliento al personaje de Sla, su compañero logró agregar nueva energía a la serie. Los productores enfatizaron que realizaron un trabajo meticuloso en la elección del nuevo socio, y la importancia de encontrar un nombre adecuado para el desarrollo del personaje de Sla. Este episodio reveló una vez más lo importante que es la armonía entre productores y actores para poder ofrecer una actuación que satisfaga las expectativas de la audiencia. Este encuentro, que tuvo gran repercusión en las redes sociales, se convirtió en un tema del que los fanáticos de la serie hablarán por mucho tiempo. Mientras el público admira la química, y la actuación de Sla con su nueva pareja, especulan con entusiasmo sobre lo que les espera en los próximos episodios de la serie. Sí, el público y la afición procesaron a quien quisieron, y quienes nos favorecieron y quisieron jugar con la vida empresarial de nuestra patria no pudieron lograr sus objetivos. Siempre lo he dicho y lo diré de nuevo, cada vez que intentan hacerle mal a esta chica, Sla Turcoglu regresa como recompensa. Sí, los esfuerzos por difamar a Sla han regresado como nueva pareja de Sla, con más acciones en las redes sociales, y un aumento en las escenas en las que participó. Incluso el guionista interpretó que Sla tenía un día normal, cuando debería haber interpretado escenas de llanto de Sla el día que su marido se casó en la serie. Además, fue un nuevo comienzo para Sla, y no habíamos visto ni una sola escena de esta chica sonriendo durante dos años. ¿Siempre haces que la gente se ensuce y llore? Sla Turcoglu interpretó papeles infelices incluso el día de su boda, y cuando esto sucedió, enloqueció a los fans, quienes anunciaron su decisión de no verlo en todas sus redes sociales. Cuentas, estuvo detrás de Sla como una montaña como siempre, y todos lo logramos juntos. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.